Paloma me contó lo que había pasado, pero jamás me imaginé que Avellaneda fuera a hablar con la abuela. Debe estar muy molesto. ¿Y qué fue lo que te dijo Paloma cuando supo que no te vas a poder divorciar? Pues lo tomó muy bien, pero me puso condiciones. De entrada me dijo que en estos tres meses no podía haber nada entre los dos, que iba a seguir trabajando en el consejo y que no me volviera a meter con el licenciadillo ese. Bueno, no fue así, pero me hizo jurarle que no le provocaría ningún tipo de problema al licenciado Maravilla. Mi cuñadita es inaudita, qué bárbaro. La admiro tanto. Perdóname que te diga, pero está en todo su derecho de ponerte condiciones. Agradecele que lo tomó con tranquilidad. Pues eso es precisamente lo que me preocupa. Ni siquiera me reclamó, no me dijo nada. Ay, o sea, ¿tú esperabas que estuviera hecho un mar de lágrimas, que se arrojara tus pies muerta de amor por ti? Guácala, Diego. No, no tanto. Pero mira, Daniela, algo está pasando entre ella y esa... Ay, y vuelve la burra de trigo. Que no, Diego. Van mil veces que te lo dice Paloma. Tú misma viste lo que sucedía en su oficina. Y ahora Paloma me está pidiendo que la deje en paz. Ya. ¿Qué quieres que yo piense? No, ya, bájale, bájale. Cálmate. Te pones como loquito. Esos celos te van a llevar a la tumba, Diego, cálmate. Mira, Daniela... Escúchame, escúchame. Tienes que empezar a confiar en ella. Tú sabes lo que significa para mí dejarla otros tres meses cerca de él. ¿Crees que se te van a escapar? Vamos, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Bien, va bien. Dale, 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 dale. La cuestión es que vaya así. Dale, 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 dale. ¡Venga, Memo, Memo, Memo! ¡Que se ha pasado! ¡Que viene! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Estamos presionando un chulo de bolquitos, pero mira! ¡Un chulo de bolquitos! Ay, Diego, no seas tan pesimista. Tres meses se pasan volando. Es que no son tres meses normales. Son tres meses de doce horas diarias. Estamos hablando de setecientas veinte horas de riesgo. ¡Setecientas veinte horas! Las que ese tipo va a estar con ella. Me lleva toda esa cantidad de tiempo de ventaja. ¿Qué no lo entiendes? Y esto sin contar los días festivos, los cocteles, las comidas. Y se lleva todas las de ganar. ¡México! 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 ¡ ¡Hola! Qué guapa Oye, te ves muchísimo mejor sin el peinadito de astrobó que traías No te aburres, Ana Hola, cuñadita Uy, te está sentando de maravilla la vida en el campo ¿Te ves? Con permiso Oye, no, 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 ¿dónde? ¿Qué anda con tu marido? No me digas que lo dejaste trabajando Pues sí, aunque lo dudes, fíjate ¡Ay! ¡Auch! ¡Tensa! Me dolió ¡Qué barba! Ahora suéltame, suéltame Buenas noches, Rucio Buenas noches, señor ¿Dónde está la señora? Ahí viene ¿Ya estás lista? Ya casi ¿Y a qué hora es la cita para la ejecución? A las siete Pues me imagino que ya estarás disfrutando lo que me va a decir tu familia, ¿no? Berenice, no tienes la obligación de ir Creo que en este caso la familia comprendería el motivo de tu ausencia ¿Y a ti no te importa? No me has dicho nada Lo que pasa es que ya me acostumbré a que estas cosas sucedan Son tu estilo, ¿no? ¿Y no vas a hacer nada? ¿Qué quieres que haga, Berenice? ¿Que te arme un escándalo, que te exhibe delante de la gente? ¿O prefieres que te pide el divorcio? Si eso es lo que quieres, dímelo de una vez y aprovechamos la reunión de la familia para hacerlo Hasta si quieres, podemos invitar a tus papás ¿Ese es el tipo de hogar que quieres? No, ese es el tipo de hogar que tú has construido Si decides ir, nosotros te esperamos en el coche Y si no, entenderé que me estás pidiendo el divorcio ¿Vámonos? ¿Vámonos? Rocío Ve que falta del bebé para que me lo traigas, por favor ¡Gracias!